Hoy en Bogadia hemos salido a la calle para preguntar a la gente que qué piensa que Inditex tiene de todas sus tiendas en la capital. ¿Conoce la marca Inditex? Sí, lo conozco. ¿Inditex? Sí. No. Es un grupo económico. ¿Me suena? Sí. En las tiendas de Zara, Pull&Bear, Massimo Albuquerque. Sí, 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 es verdad. Sí. Sí. ¿Compras mucho ahí? Tengo alguna cosa Inditex, ahora que lo dices. Pues sí. No, no mucho, pero soy de Corunet. Vale. Ahí está la empresa, ¿no?